Hola soy Floribeth, en esta ocasión te mostraré tres ideas para que decores en esta navidad con la temática de harley potter. Para la primera idea necesitamos DVDs que estén separados como les había mostrado en un vídeo anterior, aquí arriba les dejaré el link para que lo puedan ver. Yo tome imágenes de internet y las acomode al tamaño del DVD, aquí abajo dejaré el link para que puedan descargarlas. Utilizaré papel carbón para calcar las imágenes como les muestro. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Luego, empecé a calcar de esta forma los que son transparentes en el vídeo. Con la ayuda de un pilot. Con pintura acrílica los pinté. Podemos crear la cantidad y los diseños que queramos. Ten siempre presente que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Para la segunda idea necesitamos un cartón que tengamos a mano y unas esferas de navidad pequeñas. Dibuje una ala como les muestro y doble el cartón para que salieran dos. Luego las corté. ¡Gracias! Y pinte con pinturas acrílicas doradas. Y las pegamos con silicón siempre teniendo cuidado de no quemarnos. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Así nos queda esta idea. Para la tercera idea vamos a necesitar esferas grandes y las plantillas como guía para dibujar o si gustan las pueden calcar Sincronización Andrea Oroz Me encantaría dieras dedito arriba y compartieras el video. ¡Gracias! Luego las pintamos como les muestro. Así se ven las esferas grandes. Así nos quedan las tres ideas, espero les guste, nos vemos en el próximo video, ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias!